Imagina que eres un entrenador de baloncesto. Hoy tienes un partido muy importante y te dispones a prepararte para el gran día. Quieres combinar una de las cuatro corbatas que guardas en el armario con una de las tres carpetas que hay en tu escritorio. Enseguida te das cuenta de que por cada corbata hay tres posibilidades distintas. O dicho de otro modo, que por cada carpeta que elijas hay cuatro maneras de vestirse. En ambos casos estás observando lo mismo, que esta tabla de combinaciones tiene 12 elementos, el resultado de multiplicar 3 por 4. Eliges la combinación número 5, que es tu número favorito, y te diriges al partido. Al llegar al vestuario observas que tu plantilla está formada por 8 jugadores, que en principio pueden jugar en cualquier posición. De ellos tienes que elegir un quinteto inicial. Para tu primer jugador puedes elegir a cualquiera de ellos, así que tendrás 8 opciones. Para el segundo ya solo te quedan 7 opciones. Elegidos estos dos, el tercer jugador tiene 6 opciones. 5 opciones, 4, y ya tienes tu equipo. Si como hiciste esta mañana quieres saber cuántas opciones tenías, el razonamiento a seguir es el mismo que con las corbatas y las carpetas. Tienes que aplicar lo que se llama el principio de la multiplicación. Y gracias a él obtenemos 6720 maneras de elegir un quinteto inicial. Entonces empiezan a surgirte preguntas. ¿Es igual este quinteto inicial que este otro? ¿Hemos tenido en cuenta el orden en el que hemos elegido a los jugadores? ¿Cómo tendría que hacer si quisiera tomar todas estas alineaciones como una sola? Todas estas preguntas tienen que ver con la capacidad que tenemos para contar cosas. Y resulta que hay una disciplina llena de curiosidades y secretos que nos da las herramientas necesarias para ello. La combinatoria. ¡Que empiece el juego! Para afrontar este tipo de problemas suele ser útil categorizarlos a través de un esquema. Para ello, volvamos a la pregunta anterior sobre si importa el orden en el que elijamos a los jugadores. En este caso concreto, parece razonable contestar que sí. Dado que en el baloncesto las ranuras que elegimos son las posiciones de los jugadores, que son distintas entre sí, el orden de un quinteto inicial importará. Si hacemos la distinción con colores, al elegir 5 de los 8 jugadores, estos quedarán marcados no solo como titulares, sino con la posición en la que fueron elegidos. Si escogemos a esos mismos 5 jugadores, pero en otras posiciones estaríamos hablando de quintetos totalmente diferentes. Es decir, el orden en el que elijas a los jugadores en un partido de baloncesto sí que importa. Y ten en cuenta, por cierto, que hemos asumido dos cosas importantes aunque parezcan evidentes. Una es que algunos jugadores quedarán como suplentes, y por lo tanto no intervienen todos los elementos en la elección. La otra, que en este caso es súper evidente, es que una vez elegimos a un jugador, no podemos volver a elegirlo. Cuando escogemos al primer jugador teníamos 8 opciones, pero para el siguiente, como no podemos repetirlo, ya solo tenemos 7. Después otra vez 6, 5 y 4. Para escribir este número de manera más cómoda, nos apoyamos de una notación matemática llamada factorial. 4 factorial es simplemente el resultado de multiplicar 4 por 3 por 2 por 1. Y sería genial que este fuera el factorial de 8, pero como no intervenían todos los elementos, nos falta un 3 por 2 por 1 para completar el factorial que en principio no tenemos derecho a inventarnos. A no ser, sígueme con esto, que al tiempo que multiplicamos por esos factores que necesitamos, también dividamos por ellos. De esta manera, es como si en realidad no hubiéramos hecho nada, porque los factores se cancelarían y obtendríamos el resultado que hemos querido desde el principio. Parece que hemos liado más las cosas poniendo todos estos números innecesarios. Pero en realidad, el añadirlos es el truco que nos permite expresar nuestro número de partida de una manera mucho más sencilla. 8 factorial entre 3 factorial. Permíteme un último arreglo, porque los números con los que estábamos trabajando eran el 8 de la plantilla total y el 5 del quinteto que queremos elegir. Ese 3 del denominador sale de hacer 8 menos 5. Los suplentes, vaya. Así que ya lo sabemos, las posibles variaciones de 8 elementos escogidos de 5 en 5 son 8 factorial entre 8 menos 5 factorial. En general, si tuviéramos n elementos de los que elegir m, la fórmula quedaría así. Si continuamos recorriendo el árbol de antes para localizar este problema, deberíamos escoger la rama en la que no intervienen todos los elementos, porque dejábamos jugadores fuera. Y como acabamos de ver, no se podían repetir elementos tampoco. Es lo que llamamos variaciones. Si por el contrario quisiéramos admitir las repeticiones, el razonamiento sería en realidad más sencillo todavía que el anterior. Seguro que has visto alguna vez una representación del ADN, dos hélices que se entrelazan entre sí. Es posible que sepas que cuenta con cuatro bases nitrogenadas distintas. Adenina, timina, citosina y guanina. Como ves, siempre van por parejas. La adenina corresponde a la timina y la citosina por su parte siempre va emparejada con la guanina. De este modo podemos centrarnos solo en una de las hélices, porque la otra le hace una especie de espejo complementario. El ADN se va separando en tripletes que, según el código genético, dan lugar a los distintos aminoácidos o a veces a secuencias de parada. Cabe preguntarse, por tanto, cuántos tripletes distintos se pueden generar con estas cuatro bases. Bueno, para el primer hueco tenemos cuatro opciones, ¿vale? Cualquiera de las cuatro bases. Y para el segundo, claro, ya no tenemos una opción menos, porque sí que se pueden repetir elementos, así que tenemos las cuatro mismas opciones. Para la tercera base, de nuevo son cuatro las opciones, y en total hacen cuatro al cubo, que son 64 variaciones en total, más que de sobra para codificar los 20 aminoácidos del organismo. Si, por el contrario, la cadena hubiera sido de cinco bases, simplemente sería 4 elevado a 5. Y si en vez de cuatro bases tuviéramos n opciones distintas para elegir y m huecos que rellenar, el resultado sería n por n por n m veces, es decir, n elevado a m. Aquí la fórmula resulta bastante fácil, porque no bajamos la cantidad de opciones. Pero volvamos al caso anterior, en el que no se podía repetir. Lo único que ahora cambiaremos es que sí que se utilicen todos los elementos. Por ejemplo, preguntarnos cuántas maneras hay de desordenar las carpetas de antes. En este caso, las permutaciones salen casi a mano, pero me interesa que recuerdes que estamos desordenando todas, no eligiendo algunas, como era el caso de los jugadores. Desde luego, también importa el orden, porque de hecho es lo que estamos haciendo. Ordenarlas de todas las maneras posibles, que resultan ser seis. Justo el resultado de multiplicar tres opciones por dos por uno. Tres factorial. Si tuviéramos que permutar a todos los jugadores, el resultado sería ocho factorial, que es bastante mayor que el valor de antes, porque ahora desordenamos a toda la plantilla, no solo a los cinco titulares. En general, la fórmula es muy sencilla, simplemente n factorial. Y supone un problema computacional, porque el factorial es un número que crece enormemente rápido. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un recorrido por las 15 comunidades autónomas de la península ibérica, tendríamos 15 opciones. Luego 14, ya sabes, en total 15 factorial permutaciones, que resultan en más de un billón de opciones. Esto hace muy costoso resolver problemas de teoría de grafos por fuerza bruta, porque encontrar el camino correcto entre un billón de opciones es como encontrar el Sol entre todas las estrellas de la Vía Láctea. Si aumentamos aún más el número de elementos, las cifras se vuelven inmanejables. Por ejemplo, si revuelves una baraja francesa de 52 cartas, obtienes un número de 67 cifras como posibles ordenamientos. Esto implica que lo más probable es que esta disposición, o esta otra, no hayan aparecido nunca en ningún mazo que hayas tenido en la mano. Apostar porque sale un ordenamiento en particular sería equivalente a jugar una lotería en la que se elige un átomo al azar de toda la Vía Láctea. Difícil que nos toque, ¿verdad? El último caso en el que importa el orden de los elementos es muy parecido al anterior, solo que hay una pequeña precisión porque consideramos la posibilidad de que sí se repitan elementos. Elijamos una palabra, al azar, la que sea. Bueno, que no tenga muchas letras, que se nos va de las manos. Por ejemplo, 5 es más que suficiente. Mates. Mates es una buena palabra. Quizá no es tu favorita, pero se pueden formar algunos anagramas con sentido y estoy seguro de que aprobar sus temas es, o ha sido, una de tus metas. En estas palabras hemos usado todas las letras simplemente desordenándolas. Y ya te imaginarás cuál es la pregunta. ¿Cuántas permutaciones se pueden formar? Obviamente hablo de palabras con o sin sentido en nuestro idioma, solo distintos ordenamientos de esas 5 letras. Igual que antes, la respuesta es 5 factorial. 5 opciones para la primera letra, 4 para la segunda, ya te lo sabes. Un total de 120 permutaciones. Un poco duro buscar todas a mano, pero un programa sencillo las calcula en un momento. Probemos con otra, la palabra total. Dado que también tiene 5 letras, debería tener la misma cantidad de permutaciones, ¿no? Sin embargo, el programa parece haber fallado. Saca la palabra dos veces. Y de hecho, ha sacado todas las palabras duplicadas. El problema está en que sí admitíamos letras repetidas. Y en cualquier intercambio de letras se deberían generar palabras nuevas. Pero cuando permutamos entre sí las t no observamos ningún cambio. Si las etiquetáramos como distintas, claro que la respuesta sería 5 factorial. Pero son indistinguibles. Así que todas las palabras están escritas dos veces. Nos quedan 60 anagramas de total. Una más. La letra R aparece 3 veces en la palabra error. Si pasamos la palabra por el programa, volvemos a obtener 120. Claro, 5 factorial. Pero enseguida nos volvemos a dar cuenta de que hay repeticiones. Cabría pensar que como hay 3 R's, la palabra aparece triplicada. Sin embargo, vemos que cada anagrama se repite 6 veces. Y en realidad, no debería sorprendernos. Porque 6 son las maneras que tenemos de desordenar 3 R's sin que la palabra en sí se altere. Exactamente el mismo problema que con las carpetas. El resultado es 120 entre 3 factorial. Tan solo 20 palabras distintas. Como ves, no siempre es fácil generalizar. Pero ahora ya lo tenemos. Para una palabra cualquiera hay n factorial permutaciones. Pero, si alguna de las letras está repetida una cierta cantidad de veces, simplemente hay que dividir entre su factorial. Por ejemplo, para la palabra banana serían 6 factorial permutaciones, 720 en total, que ni siquiera caben en la pantalla. Sin embargo, hay muchas repeticiones, porque la A aparece 3 veces, por lo que dividimos entre 3 factorial. También tenemos dos n's, así que dividimos entre 2 factorial. El resultado final es mucho menor de lo esperado. Tan solo 60 palabras distintas con esas letras. Por último, ya solo nos queda considerar el caso que hemos sorteado todo el tiempo, que es el de elegir elementos de un total, pero sin importarnos el orden. Ya todo el trabajo está hecho, aunque la verdad es que el mundo de las combinaciones es casi el más relevante de todas las ramas, porque hay muchas situaciones en la realidad en las que el orden no importa. De los 5 jugadores que teníamos que elegir al principio, podría ser que fuera solo para seleccionarlos como titulares, pero que no nos importaran sus posiciones. Al aplicar la fórmula anterior, estaríamos considerando como diferentes casos que tienen los mismos jugadores. Sin embargo, como no nos importa el orden esta vez, estas dos alineaciones serían iguales. Hay que arreglar la fórmula entonces, porque estamos contando de más, como nos pasaba con las palabras. Como antes, tendríamos que dividir por la cantidad de casos que estamos contando repetidos. ¿Y cuántas maneras hay de desordenar esos 5 jugadores? Claro, como siempre, 5 factorial. Así que ya está, solo añadimos ese 5 factorial dividiendo la fórmula y ahora sí que está. En general, la fórmula queda así. Y ya tenemos el árbol completo. Pero más que un árbol, hemos construido las raíces de una disciplina que trasciende a un conjunto de fórmulas. Los problemas de combinatoria con frecuencia son composiciones de estos casos y no se restringen a uno de ellos. Será útil en cualquier situación que requiera contar. Por ejemplo, para saber cuántas ramas tiene este árbol. O para cualquier juego o situación en la que haya que usar la probabilidad. Por ejemplo, cuánto de probable es que se enceste un tiro libre. Pero con tantas fórmulas, se ha hecho tarde y empieza el partido, así que, elegidos los jugadores, ahora sí, que empiece el juego.